...tarde de día martes. Así es, inicia la Comisión General con la intervención de Eva María Valdivieso del sector de... Colectivo de Ciudadanos Arumeños. Escuchemos parte de la intervención. Señor Darwin Pereira, micoterráneo orense, señoras y señores asambleístas, con todos ustedes, muy buenas tardes. Permítanme saludar en esta tarde a mi pueblo, Saruma, que está siguiendo esta transmisión. También permítanme saludar a mis compañeros del colectivo sarumeños junto a su pueblo que se encuentran en las barras. Hoy, esta tarde, es un día muy especial. Y digo muy especial, porque la convocatoria dice, respecto al informe técnico de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, que, por cierto, reiteramos nuestras felicitaciones y nuestro reconocimiento a ese excelente trabajo. Han escuchado nuestra voz y es muy necesario, es imprescindible escuchar la voz de la ciudadanía. Lo que se resuelva fuera de la ciudadanía no cuenta con la aprobación necesaria que debe ser el tener el contacto ciudadano. Señores, esperamos que no quede solamente en una votación, sino que se resuelva de una vez por todos esta situación caótica de Saruma. No estamos hablando de un campamento minero, estamos hablando de una ciudad histórica que en esta tarde están los ojos puestos de nuestro cantón Saruma que agoniza. Están los ojos puestos del Ecuador, porque Saruma es la ciudad patrimonio del Estado ecuatoriano. También están los ojos puestos en esta tarde de organismos internacionales. ¿Y por qué lo digo? Porque Saruma consta en la lista indicativa de la UNESCO como candidata para Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y una ciudad que la están minando día a día. Una ciudad que no han respetado, señores legisladores. La consulta popular del 4 de febrero del 2018, donde el 51% de la población se pronunció no a la minería en centros poblados. Sin embargo, derrumbaron a una ciudad. Han derrumbado, señores, el 15 de diciembre del 2021, fue una noticia nacional y mundial del derribamiento de casas patrimoniales en la calle Colón. En el 2017, el derrumbamiento de la escuela centenaria, la Inmaculada, en el centro colonial. ¿Quién ha reparado, señores, la escuela? Generaciones que nos educamos en esa escuela. Hoy no tiene la infraestructura. ¿Quién ha respondido? ¿Quién ha reparado la escuela inmaculada? ¿Quién va a reponer esos bienes patrimoniales de la calle Colón? ¿Por qué le quitan esa belleza de la ciudad de Saruma? Hoy tiene que resolver esta asamblea. Hoy tiene que resolver la situación caótica de Saruma. Les invito, voy a compartir un video para que ustedes puedan ver. Es algo impresionante cómo se derrumba. Solamente hemos visto eso en las películas de terror, pero hoy lo van a ver. Con su autorización, presidente encargado. Autorizado. Procedemos con la proyección del material correspondiente. Chaturado. Aplausos. Para la WWE. V-E-V-E. V-E-E 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 V-E V-E-V En este momento se proyecta en el Pleno de la Asamblea Nacional un video que recuerda lo que ha sido parte del hundimiento de lo que es el casco colonial de Saruma que ya no recordaba en su intervención la señora Eva María Valdivieso del colectivo Ciudadanos Sarumeños del 15 de diciembre de 2021 cuando se hundió el casco colonial y se perdieron varias viviendas. Lo mismo ocurrió en 2017 cuando se hundió la escuela inmaculada y dijo que hasta este momento nadie la ha reparado ni ha intervenido en este sector. En su intervención dijo es un día especial porque se analiza en el Pleno de la Asamblea Nacional es necesario escuchar la voz de la ciudadanía. Saruma es patrimonio y consta en la lista indicativa de la UNESCO como candidata como Patrimonio Cultural de la Humanidad. La minería legal e ilegal en escombros para Saruma no cuenta con un hospital Saruma cinco años sin este servicio. Recién se está repotenciando el viejo hospital cuando debería Saruma tener un hospital de primera porque da atención como cabecera cantonal a dos cantones que son Atahualpa y Portobelo. No es justo, no es justo, no es justo y duele mucho ver estas imágenes. Saruma ha dado tanto al erario nacional y hoy tiene que mendigar. No tiene una escuela, nadie ha reparado, espacios por todo lado vacíos y la gente vive en constante zozobra porque no sabe en qué sector se va a abrir otro socavón. La gente no duerme, señores, allá, porque no saben qué es lo que va a pasar. Y algo muy importante que les voy a decir, señores legisladores, que no es solamente los bienes materiales. Si no se pone un alto, si no se pone un fin a esta situación, puede quedar una ciudad sepultada. Eso sí, lo repito otra vez, de ustedes depende. Si no se pone un alto, si no se pone un fin a esta situación, donde socavan día a día a la ciudad patrimonio, puede quedar sepultada. Y qué van a hacer, qué se hará ahí, a lo mejor ir la prensa, rueda de prensa, las fotos, la noticia en primera plana. No, señores, esto tiene que tener una solución el día de hoy. Y en esta asamblea son donde se toman las decisiones para el futuro, para el presente de los pueblos. Aquí, aquí es donde se traza el futuro de los pueblos, por medio de las leyes. Las leyes tienen que ser rigurosas, las leyes tienen que ser claras para que los pueblos surjan, para que no desaparezca ese patrimonio nacional del Estado, que es Aruma. Vamos a estar pendientes, porque esto no se termina aquí. Vamos a seguir, nosotros como ciudadanos, como activistas sociales, vamos a estar mirando de cerca, qué es lo que hacen ustedes. Sean recordables, señores asambleístas, sean recordables. Pasen a esa lista de recordables, porque tienen que tomar las decisiones correctas. Yo les agradezco por darme este espacio y escucharme, pero voy a estar siguiendo de cerca toda decisión que ustedes tomen. Es responsabilidad de ustedes. No hay otro organismo del Estado. Este es el primer poder del Estado, donde aquí, 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 se decide el futuro de los pueblos, por medio de las leyes. De mi parte y de mi pueblo, Saruma, les doy mil gracias y buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.